Esta oración hace que tus deseos se hagan realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, amor mío, me despierto con mucho ánimo sostenido por tu amor, que me da alegría y confianza para entregarme sin medida a tu voluntad, dejando que ocupes cada rincón de mi ser y me conviertas en alguien santo y próspero. Te adoro porque tu cariño es eterno y permanece en mi vida, y me has creado con libertad para tomar mis propias decisiones. Gracias porque con tu presencia orientas todas mis acciones. Hoy, como cada día, sé que todo saldrá bien a pesar de las dificultades, porque voy a permitir que obres libremente en mi vida según tus criterios. No pongo freno ni reparos a tu voluntad, porque así me conducirás al éxito y al cumplimiento de mis metas. Te pido que tomes todo mi ser para ser poseedor de la fuerza y el conocimiento para decidir con acierto, y que cada acción dé buenos y abundantes frutos. Permíteme estar atento para no perder tus señales y seguir tus designios de amor. Fiel Jesucristo, ilumíname con tu gracia y tu esplendor para que tenga claro lo que quiero en mi vida y camine recto, sin distracciones, para que marche por caminos de paz, bendición, verdad y justicia. Tengo total conciencia de que solo tú vas a ayudarme a mantener la esperanza en medio de la adversidad y que tu brazo no me dejará caer y me mantendrá erguido hasta que tenga la fuerza para salir adelante. Amado Padre, vengo a rezar y a contarte todo lo que me pasa. Sé que ya lo sabes, pero necesito desahogarme y tú me prestas tu oído. Dame la fortaleza para aguantar y esperar hasta que se cumplan tus promesas de redención y sanación. Llegó el momento de que hagas tus pedidos a Dios. Escríbelos en los comentarios y estos se cumplirán. Gracias por mantenerte a mi lado y mantenerme salvo de enfermedades graves, de problemas mentales, de nervios y estrés y de los problemas que me hacen infeliz y me causan pena y amargura. Señor, me refugio bajo tu manto que me da serenidad. Coloco con fe mi vida en tus manos ya que conoces mi profundo deseo de ser feliz y solo lo lograré si tú permaneces conmigo todos los días de mi vida. Señor, hoy voy a dejar de lado mis intereses y voy a intentar estar atento a las necesidades de los demás. Tú me das demasiado y yo en vez de agradecer cada vez quiero más y más y no pongo atención en las necesidades urgentes de los otros. Gracias por toda tu colaboración en mi hogar, tu sustento de alimento, de trabajo. Nos permites a mí y a los míos llevar una vida digna. Nunca dejes que nos falte lo esencial. Dame un corazón limpio de malos sentimientos, blando, dispuesto a amar sin medida, dispuesto a poner la otra mejilla cuando me lastiman, a dar oportunidades. Dame un corazón agradecido por todo lo que me das, un corazón con el afán de demostrarte cuánto yo también te amo. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo y me siento afortunado de tenerte como mi Dios Padre que me cuida, me provee, me fortalece, me alienta, me sana y me sostiene. Gracias por tus bendiciones diarias que hacen mi vida dichosa. Soy una persona con suerte porque creo en ti y porque vives activamente en mí, obrando para mi bien y mi beneficio. Sigue derramando toda tu gracia sobre mi hogar, mi familia y mis asuntos. Te amo, Señor. Amén. Ahora rezaremos juntos un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Gracias por este tiempo que te tomaste para escuchar esta oración a Dios. Si te gustó, por favor, dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros que cada día es más grande y llega a más hermanos. Haz clic en la campanita y de esta forma recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartir esta alabanza por WhatsApp u otras redes sociales a tus familiares o amigos para que les sea de ayuda también a ellos. Y no olvides dejar tu petición en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Que Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado Sagrado